en el Teatro Falla. Que os quede bien claro que ahora es nuestro territorio fuera de la viña que me llevan los demonios por nuestra avaricia somos tan pobres que solamente nos queda esperanza y tenéis suerte pedimos justicia en lugar de venganza se acabaron los chantajes y las extorsiones a la dignidad viendo cada día como se secuestra nuestra identidad como los llantos llegan los bolsillos de los traficantes de patios vecinos que dan el golpe una y otra vez al barrio y a su destino Virgen de la Palma escucha mi rezo dice esta alma que nos vamos al infierno líbranos del miedo dame fuerza que ahora nos toca a nosotros Marralaise de Tartuco lailairea 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 lailaia laila laila Ni junta carroñera, ni traidores gobiernos Alcalde si presume de ser tándaros nuestros Te quiero peleando aquí el primero Con claveles a esta mafia Los vecinos se levantan Asumimos del barrio el control Ya no habrá quien nos desahucié Y lo juro por mi sangre Volverá nuestra gente a su barco Y el trato es por cuatro, la guitarra, el lavajero, el mostrado Si explota el corazón, son, 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 son Con el taratashintra, taratatashán ¿Será que muestran mafias algo más con disfraz? ¿Será que se disparan verdades? ¿Será que me enveneno de tanta pasión? Son, son, son No hay otra forma de sobrevivir Ni se mendiga la felicidad Aquí se está conmigo contra mí Son, 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 son La magia de la niña despertó Hay que plantar de cara Ya llegó la hora de la verdad Y el que fuera por mi padre Que se dispuesto Que se dispuesto Que se dispuesto Dispuesto a matar Que se dispuesto Dispuesto a matar Que se dispuesto A matar Que se dispuesto A matar Con un autor En este caso Rafael Pastrán Lorenzo Hijo de Fale Pastrana Ha recogido también el legado De su padre Autor de grandes coros En el carnaval Como por ejemplo La Cuesta de Jabonería O Los Últimos de Filipina Tico Zamora Y también el autor de la música De su hermano Marcos O sea que todo queda en casa Es toda una saga carnavalera Y que bueno Que han vivido La fiesta desde pequeños Y parece que ahora Ellos se renuevan Con repertorios Como decíamos Pues siguiendo los pasos De su padre Este año por cierto Que también sacaron Una comparsa en febrero Han sido capaces De hacer dos repertorios En el año Pero los niños pintores Que salieron a la calle En ese carnaval oficioso Ahí tenemos al autor Un día más Un día más Falta el aire Encerrado aquí Autoconfinamiento Parece durar la vida entera Esta soledad A veces grita que Va a ser feliz Solo hay un camino Solo hay un destino Pero está allí fuera Sigo soñando Sigo soñando Que dejo De ser un cobarde Que desobedezco Que voy a escaparme Que no miro atrás Cuando esa puerta atravieso Que siento el viento en mi cara Que vuelo libre Y nunca regreso Y nunca regreso Dame compad 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 Y lo imagino verdadero Que al fin entrego Lo que quiero Que el mundo a mi Me ha arrebatado Que de una vez y para siempre Siento que vivo Lo que no pude Vivir encerrado Hoy me acordé De los que como antes Son señalados Por cortos de mente Por ese virus Un rancio Carga Intolerante Que aún se enferma Porque aman Diferente Mientras Que sean Las mariconas Del barrio Y los maten Por su condición La vida Que no vivirán Por siempre La confinarán Adentro de Adentro del Armario Adentro del Bueno pues el primero de los pasos de esta comparsa de la mafia de la viña que parecía en un principio ir dedicado al confinamiento por el virus del coronavirus pero que finalmente le han dado la vuelta para reivindicar el amor homosexual Y denunciar la homofobia Correcto Primer paso doble de esta comparsa decíamos autor de casta que viene de su padre y también autor por ejemplo de coro como por ejemplo de Sevilla Tras un coro de Sevilla hace pocos años y además comparsas aquí comparsas mixtas como Febrero, La Ola, Óyeme, bajo la dirección de Carmen Girelli, un autor que desde muy pequeño ha sido prolífico Si, si, si Señor y vámonos Hoy señores Y ¡Gracias! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Si, buenas has estado! ¡Señor y sí! ¡Por ahí señores! ¡Que, buenas! ¡Si, buenas! ¡Si, buenas! ¡Si, buenas! ¡Si, buenas, si! Llévanme a lo tonto ya, llévanme con los nervios de siempre, parece que vive en esa iglesia. Llega puntual, sigiloso camino hacia el altar, llena eres de gracia, bendita tú eres y agaché a cabeza. Arremangándose entra en la sacristía y ordena a la gente de la cofradía, hay que fabilar y hasta aquí se van a santa. Y tiene que hay que enterarse, como mi madre no hay ni bien, ma guama, dame compá, 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 compá. Que brille la plata del palio, los sirios hay que colocarlos, el manto queda en los bordaos. Las flores voy a recorrerlas, esa colora, quiero que brille aún más el corao. Un día más, así ya lleva treinta, un día más, aquí juntito a ella. Se hace de noche, pero no se da ni cuenta, nada le importa, todo es poco. Va su reina, suena, su móvil, llaman de la residencia, va a decirle lo mismo que ayer. Su mare, señor, otra vez, volvió a preguntar por usted, pues lleva un mes, pues lleva un mes sin pedaz. Bueno, otro paso doble, ¿verdad? Sí, con un miro final, ¿verdad? Eso, como jugando al despiste, ¿no? Empiezan con una situación y terminan con otra y, por supuesto, rematándolo con una reivindicación, que en este caso, bueno, pues aquellas personas, ¿no?, que abandonan en cierta forma, ¿no?, a sus familiares, o no van a verlos a la residencia. Explicarse otros ministerios, que en este caso era la Semana Santa, ¿no? Bueno, pues la comparsa de los hermanos Pastrana, la mafia de la viña, estoy acordando ahora del padre, del gran Fali Pastrana, gran conista al que le mandamos un saludo, que ha sido uno de los que hablaba, ¿verdad?, sin pelo en la lengua, las polémicas, las polémicas que ha levantado en Cádiz, el gran Fali Pastrana, con esos grandes coros que ha llevado, junto a Kiko Zamora, en la primera etapa, y luego solitario. Paco, soy primerizo, Paco, nunca lo he hecho, Paco, si te hago daño, yo no respondo, pero si quieres vale, ahora que estamos solos, Paco, voy a metértela yo hasta el fondo, venga, ponte, estate quieto, deja los nervios, ya que ya mismo te la meto, la punta nada más, yo ya sé que es muy larga, y a lo mejor te duele, pero estate quieto, no sigas pa' coger, requer, si no te gusta, te busca otro que a ti te haga la PCR. Hay de los usureros y delincuentes, hay de los que golpean esta ciudad, hay de los enemigos de nuestra gente, como yo me lo encuentre. Nada de lo que compro, me deja satisfecho, por eso mismo yo todo lo devuelvo, el robo de cocina, ya lo llevé a la tienda, porque yo hago mejor las papas con huevo, devolví también la rumba, esa que aspirató, porque no me limpia el suelo, como lo limpio yo. Devolví el patinete, mierda de batería, las cuatro rayas se me agotaban por la bahía, y yo con una salgo corriendo y llego al puerto Santa María. Hay de los usureros y delincuentes, hay de los que golpean esta ciudad, hay de los enemigos de nuestra gente, como yo me lo encuentre. Bueno, por los dos cuplés, el primero a las PCR y el segundo a las rayas de energía de los aparatos domésticos. Es curioso musicalmente el cuplé, porque tiene una estructura musical que lo comienzan en acordes menores y lo acaban en mayores. Esto se suele usar mucho en pasodobles, que queda bastante bonito, pero en cuplés es raro, porque los acordes menores son más tristones y son menos dados al chiste. Y me ha sorprendido que lleven esta fórmula musical en los cuplés. Oye, el bonito gesto, ¿no? De incluir también en el esquillo ese ratatá de la familia Peperoni, de la chirigota de Manuel Santander, y bueno, que a modo de homenaje, en alusión a su tipo, ¿no? Porque también son unos mafiosos. Los mafiosos, claro, la familia Peperoni. Curiosamente, fiaro como curiosidad, la familia Peperoni, fue el año de los palomos, ¿no? En el 98. En el 98, fue los Peperoni. Bueno, pues el famoso pasodoble de Hidno del Cádiz, me han dicho que el amarillo, fue el menos puntuado en el concurso. Lo digo porque no lo vas a entender. Ese fue el pasodoble que menos puntuó el jurado a la chirigota de los Peperoni. Fíjate, no, no ha llegado. Bienvenido a nuestro barrio, siempre a su disposición. Aunque permítame aclararlo, no es nuestro ni el barrio, vaya por Dios. Pueden separar que temático abierto De la Cruz Verde hasta el Corralón A poco a poco Me está apareciendo su esencia Para que disfrute el Señor Y con mi bregone De caballa, mi papá Para que usted pueda descansar Siéntase libres y pasean las aceras No queda en la abuela sentada Mierdas en la playa Y el alma relaje Que cada vez hay menos lotería Y María estropea Cuando el paisaje Guarde la pena En su maleta Si aquí convergen La cola del hambre Y la del manteca Y nadie le molestará Si viene nuestro sábado de carnaval Que los vecinos encierran Disfrutan sus fiestas por televisión Cuando tenga que marchar Usted no se preocupe Que aquí volverá Pues los mafiosos, especuladores Los que han sacado vigentes puro La puerta del barrio En cuanto le den vacaciones Le abrirá Si quieres unirte, entérate bien Antes tienes que comprender Las leyes de esta familia Y hay que saber moverse por cada quinita Por cada rincón Volver a las calles nuestras Sin catrices Que bendice cada lunes Cada lunes ando Tan solo matarte risa Sabón de alas Malaje Y que entregarte el sagrado La luna sobre la juare Si quieres ser un mafioso Shibato aquí no cabe El único que nos sopló En mi barrio En mi barrio El levante Y salta Cuando te apuñate la luz del faro Al llegar el lunes santo Desde que en el tiempo Secuestra a vos Y si la mamá Te hace cantar Canta, canta, canta Canta, canta, canta Canta Carnaval Naciendo en un lavadero No puede ser más Que humilde y obrero Tan rico Que no necesitas nada Ni estrellas Salvo las de mi mirada Cuando te veo romper La madrugada Serpenteando En las esquinas De mi barrio Así te siento Golfo y revolucionario Así te quiero Puro, nombre Y verdadero Así te quiero Te quiero Con más frío Que veneno Así Con más platillos Que platea Con más antoñito Que Martín Martín Más pasacal Y es que pasarela Y tú que haces El negocio De tu coca Y llegas A la cima Que bendice Desde allá arriba Jamás, jamás, jamás Olviden nuestras narices Que si se pierde la esencia Que Cádiz derrama Y el que reniega de ella Por dinero y pavar Y si te olvidas del barrio Su música y poesía Solo será Solo será Solo será Mercancía Mercancía Vamos a ir a hacer Vamos a ir a hacer Sofía Y yo Sale el sol Porque eres tú Y canta para que despiertes La, 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 la Y sin tener Explicación Tu alma ya jirona Se dedica a dar color Un día más A sonreír Vivir, vivir De sobra Cuando hay que sobrevivir Sobre el alambre Tu sangre de agüita Salar Ni se entera Ni se entera Ni hierve Porque eres capaz De reírme de ti Y hasta ver la enfermedad De marrío La realidad Cuanto vas lejos Mucho mejor Sobre el alambre Una alambrada En el corazón Y cuando hay mares Que la atraviesan Las a tu caña Y a otra canción Mando te revela A los malos tiempos Es tu extravitud La sonrisa al viento Esa buena cara Entérate hermano Es también la cruz Delgadita no Delgadita no ¡Suscríbete! Mi luz se apagará, sé que de cualquier modo, en esta vida y la otra también, yo de mi barrio no me iré del todo. Y si de este teatro me tengo que despedir, sé que al final tan solamente es el principio de otras coplas volviendo a latir. Y si esta mafia viniera, te hizo darte cuenta de la realidad, sé que conmigo estarás en la calle, que no te roben el alemán, mejor que el taller. Y si de este teatro me voy para la viña, los años más me van a ir a ese lugar, con mi barrio, mi calle y con mi gente para verte. Pebrero dime tú que es lo que tienes, Pebrero dime tú que encerrarás, disfrazate de Mario que más quieres, aquí estamos contigo un año más. Y si es que caigo que sea tu verita, en la careta, en su orilla infinita, enteneándome de libertad, igual me mata que me resucita. Es la venganza de los gaditanos, cuando la pena nos quiere atamar, al corazón disparamos cantando. Carnaval, carnaval, carnaval. Así termina su actuación, la comparsa, la mafia de la viña de los hermanos Pastrana. La penúltima de las agrupaciones que van a pasar por el escenario del gran teatro Falla, en esta primera sesión de semifinales. Con este ritmo y haciendo tipo, se defiende el público. Cae el telón y será tiempo para que se vaya preparando la última de las agrupaciones, que nos queda por escuchar la chirigota del Cajana, los cuarentenas principales.